Y para ello, les solicito amablemente poderlo comunicar el próximo lunes. No opino de eso. Les ofrezco. Disculpa. Muchas gracias. Magistrados, hay presión del gobierno. Se sienten que hay injerencia en estos momentos. Hay un pleitazo. Ricardo Sevilla decía pleito en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrados están exigiendo la renuncia del calderonista Reyes Mondragón. Él dice que no renuncia y visiblemente nervioso, responde que les hará saber si dimite el próximo lunes 11 de diciembre. Acto seguido, sale huyendo de la sesión en compañía de su amiga Janine Otalora, quien trató de defenderlo. El magistrado ha revelado en una sesión pública y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que sus pares Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes exigieron su renuncia ante la inconformidad de los tres magistrados, quienes exigen obviamente la dimisión inmediata, pero ya que es que le rumbe al chorizo por pérdida de confianza, se ha decretado un receso y luego en la sesión pública de la sala del tribunal, que debía de haber concluido el pasado precisamente 7 de diciembre a las 6.43, se alarga debido a que la polémica continúa tras bambalinas porque minutos más tarde aparecen de nuevo en la sala del pleno solo los tres magistrados opositores para reanudar la sesión con la ausencia del magistrado presidente y la magistrada Janine Otalora, única aliada de Reyes Mondragón. Ojo, Fuentes fijó duramente el posicionamiento contra Reyes Rodríguez alegando que la renuncia de Reyes no puede ser pospuesta para no generar incertidumbre y agregó que se debe generar certeza sobre la administración de la justicia social. Mire, parte de lo que decía precisamente Reyes Mondragón es lo siguiente. Responderemos con responsabilidad a esas obligaciones y a esa misión. Es momento de dar certeza a la ciudadanía, a los actores políticos, a los partidos. Por ello, yo solicito a mis colegas, magistrada Mónica Soto, magistrada Janine Otalora, magistrado Felipe Lamata y magistrado Fuentes Barrera, que me permitan tomar mi decisión con la responsabilidad que se requiere. Y para ello, les solicito amablemente poderlo comunicar el próximo lunes. El próximo lunes 11 de diciembre. Sería cuanto. Bueno, es el que decía, ojalá se vaya de este mundo, ese viejo ulebra de Palacio Nacional, Reyes Mondragón, calderonista, que luego obviamente se supo, pues, que le hackearon la cuenta, hombre. Ay, pobrecito, ¿verdad? Le hackearon la cuenta. Pues, mire, el magistrado fue acusado de permitir la injerencia de despachos de abogados en la vida interna del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque no se dieron los nombres de los Buffet. Pues, este vato estaba ahí metiendo mano negra. ¿Qué dijo el presidente de la República en la conferencia mañanera? Amigos, esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y precisamente preguntarle qué opinión le merece lo que sucedió ayer en el Tribunal Electoral, donde el magistrado Reyes Mondragón salió, pues, salió, los otros magistrados le pedían su renuncia, salió huyendo, le pedían su renuncia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, sabemos que este magistrado estaría vinculado a Felipe Calderón. No, no opino de eso, les ofrezco, disculpa, porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral, y es mejor no opinar y desear que haya unidad, armonía, para que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades. Ahí está, simple y sencillo. Ahora, ya el magistrado Reyes Mondragón desmiente injerencia del gobierno federal para quitarlo de la presidencia. Lo mismo hace Janine Otalora, nomás para aquellos que culpan a AMLO de todo. Ya lo dijo, ¿no? No, 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 no. A ver, nosotros aquí estamos, tranquilos, sin problema alguno, miren. Muchas gracias. Magistrados, hay presión del gobierno. ¿Usted siente que hay injerencia en estos momentos? ¿Usted descarta cualquier injerencia del gobierno federal, magistrado? ¿Cómo la cima al Tribunal Electoral esta inestabilidad que ya data desde hace casi cuatro años que hemos tenido un presidente que concluya? ¿Ustedes pueden ver los antecedentes? Poder decirles que a mi derecha es un presidente que va a concluir. Gracias. Pero no tienen los votos. Ahí está, ¿no? Nada que ver, el presidente no tiene nada que ver en esto. Pero, ¿por qué huyó de la sesión? Si no es culpable de nada la intervención de Otalora para defenderlo es burda. Por lo menos Reyes Mondragón reconoce que el gobierno de López Obrador no tiene ninguna intromisión en este proceso. Lo ruin es que la oposición lo siga diciendo y lo siguen diciendo. Traen a toda la chayotiza a todo lo que da. Lo que sí, pues, está a un paso precisamente de la destitución. Reyes Mondragón no la tiene fácil en este sentido, en este tema, ¿verdad? La alianza de los magistrados, estos tres mencionados, Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, consiguieron presionar al actual magistrado presidente y su aliada Janine y los chisparon. Es precisamente el lunes, ¿verdad? Esta rebelión la llevaron a cabo tres de sus compañeros liderados por el magistrado Felipe Fuentes Barrera, el cual fue secundado por de la Mata y Mónica Soto. Estos vatos solicitaron la renuncia, amigos. Se habla de que incluso ya habían dicho estos mismos que había una denuncia, llamémosle así, donde hablaban estos tres magistrados que le echaron un montón de que los estaba extorno. Sí, les estaba metiendo ahí, ¿verdad? Solicité junto con mis compañeros Mónica Soto y Fuentes la realización de la sesión pública suspendida. El día de hoy comparto el documento oficial, lo decía justamente Felipe de la Mata a través de su cuenta de X, ¿no? Esta crisis en el Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez resiste o se va al final del día. Huyó como calderonista, como siempre, ¿verdad? No aguantó los catorrazos, ¿verdad? Y es que todo a nivel general, el Poder Judicial de la Federación es algo que el pueblo de México pide, se reestructure de raíz. Veíamos cómo el Poder Judicial, por un lado, estaba pidiendo precisamente que se diera los fideicomisos, estos 15 mil millones de pesos que tienen para la gente de Acapulco, y al final dijeron, no, no, ¿cómo vamos a dar esta lana? Mire, así decía el presidente López Obrador en la mañanera referente a este tema, que incluso en la Suprema Corte ya los mandaron a la congeladora esta propuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron de parecer? Pues solo hay dos explicaciones, o pueden haber más, pero yo solo tengo dos. Una que ella sintió que era lo correcto, destinar esos 15 mil millones, que no les afectan en lo laboral, que no dejan sin salarios, sin prestaciones a los trabajadores, que eso quede aclararlo, que es un fondo ahí para garantizar privilegios que tienen que ver con sueldos elevadísimos. Obviamente de las cúpulas del poder, pero eso pues no lo van a decir los medios chayoteros. Pues ahí está la información, damitas, caballeras, gracias. Como siempre, póngale like al comentario, desde luego al comentario, póngale like al video, comente, comparta, se lo voy a agradecer muchísimo, que nos apoyen a compartir. Gracias, como siempre, por el apoyo antes de avanzar.